Un saludo tengan todos y sin darle mucha vuelta al asunto del pueblo en la madrugada del día de ayer se lanzó a la calle, exactamente en Baracoa. La protesta fue masiva y sus exigencias corriente y comida al igual que en las pasadas protestas del 17 de mayo en Santiago, Cuba. En la protesta se logra apreciar a un pueblo eufórico, cansado y con hambre, obstinado de los apagones y es que en ese punto llevaban 14 horas sin corriente. 14 horas que se convirtieron en 18 y hasta en 24 porque no se la pusieron. Tampoco los dictadores le están dando la cara al pueblo como sucedió en las pasadas protestas del 17 de mayo y esto sucede por varias razones. Como número uno esta vez no tienen nada que ofrecerle al pueblo, a diferencia de las pasadas protestas esta vez los almacenes se encuentran vacíos. ¡Tenemos comida! 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 ¡Tenemos comida Como número dos, cada vez sientes más temor de darle la cara al pueblo, cada vez te temen más, cada vez sus mentiras y promesas vacías son más evidentes El video de las protestas es mucho más extenso y te lo estaré mostrando Pero antes, ya que estamos hablando de los dirigentes y el miedo que le tienen al pueblo, quiero mostrarte las palabras de Marrero al respecto Y es que dice Marrero tal cual y como te lo voy a decir, el dirigente que le tenga miedo al pueblo que abandone su cargo Nosotros estamos obligados, obligados por la constitución y por la ley a nosotros atender nuestro pueblo Con la transparencia que lleva esto, con la agilidad, con la sensibilidad Pero eso no lo estamos logrando en todos los lugares a la vez El dirigente que le tenga miedo al pueblo, que entregue su cargo Y esto que estamos viendo es el show mediático al que nos tiene acostumbrados a la dictadura para lavar su imagen Las personas respectivas no le dan la cara al pueblo ni atienden sus exigencias porque no tienen los recursos para hacerlo Corriente y comida son las exigencias hoy y ustedes ni producen alimentos ni tienen los recursos para abastecer con electricidad al pueblo Y nosotros tenemos la obligación de escucharlo y de hacer lo imposible por resolver los problemas que nos están planteando Es una mentira tras otra, tanta mentira cans y cansado se encuentra el pueblo, por eso ayer se tiró a la calle Señores me están diciendo de que Santiago se está calentando justo ahora mismo y lo tienen militarizado Más adelante les voy a estar dando la información, que esa está al final Luego de largas y largas horas de protesta al fin alguien se dignó a dar la cara y se le escucha al pueblo decir Escuchemos la muela Y no se logra escuchar claramente que es lo que le dicen para intentar calmar al pueblo Pero el pueblo no es tonto, el pueblo sabe que de ahí solo van a salir mentiras, no una solución a sus problemas Y es por esta razón que el discurso de Marrero no es real, solo es un show mediático El insultar a darle la cara al pueblo sin los recursos para resolver sus exigencias solo termina en más mentiras y en el peloteo Esto lo sabe Marrero, lo sabe Díaz Canel y lo saben todos, pero ellos viven de la mentira y lo utilizan como arma Es gracias a la mentira que llevan más de 65 años en el poder Otro tema que es reiterativo es el peloteo Y que realmente la persona no se siente que le están dando importancia Y la atención adecuada a su planteamiento, a su queja Y debe haber una mayor exigencia, un mayor control a todas las instancias de gobierno Con énfasis en los territorios Y desterrar La palabra no se puede Y tenemos que quitarnos en primer lugar el autobloqueo que tiene mucha gente Que no se dé respuesta A un reclamo A una solicitud A una petición A una queja A una denuncia Eso es directamente proporcional Al malestar A la irritación A los estados de opinión negativa Contra el país Y hasta yo tengo límites Tanta mentira me da nauseas Por lo que dejaré que ustedes le respondan a Marrero en los comentarios Y mientras lo hacen Quiero recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba Lo hagas mediante Infocuba Transfer Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba Sin que este dinero caiga en manos de Díaz Canel Ni financie la represión contra el pueblo cubano Y ahora si nos vamos directamente a Santiago Y es que como todos sabemos El pueblo de Santiago no le gusta quedarse atrás Santiago es caliente Y es que desde ayer Mucho antes de que Baracoa se lanzara a las calles Ya Santiago lo estaba pensando Por eso los tenían militarizados Todos sabemos que el régimen cubano tiene infiltrados donde quiera Y te están escuchando lo mismo en el barrio Que detrás de las paredes Militarizar toda la provincia solo responde a una cosa El pueblo de Santiago está planeando tomar las calles Y ante el temor de un nuevo estallido social El régimen cubano se estuvo poniendo las botas Y durante toda la madrugada estuvo movilizando hacia el lugar a sus tropas Hoy en la provincia de Santiago mínimo Amanecieron tres militares por cuadra Estala pendiente porque si Santiago hoy toma las calles Yo saldré vivo y te estaré informando de todo lo que suceda También me estuvo llegando la información Que en el día de ayer Durante el apagón en Guira de Melena El pueblo le estuvo rompiendo los cristales a una tienda Y por último En el día de ayer un grupo de vecinos le cayeron a golpes A una persona con problemas mentales En arroyo naranjo Te estaré cortando de este video la parte de los golpes Porque no tengo ninguna intención de violar las políticas de YouTube Pero que estuvo pasando aquí Porque este grupo de vecinos le cayó a golpes A este señor con problemas mentales Pues resulta que el régimen cubano hoy no tiene ni siquiera los recursos Para mantener alimentados a los enfermos A este le estuvieron dando el alta Y en el día de ayer le prendió fuego a su casa Poniendo en peligro la vida de los vecinos Ojo con esto El régimen cubano se lo estuvo llevando detenido Pero minutos después lo dejaron en libertad Según los rumores que esta persona con problemas está esparciendo Es que le va a dar candela a todo el barrio ¡Gracias! ¡Gracias!